Cuando te graba tu hija ¿Quién puso ese cactus ahí? Se lo enseñe a mi papá Te picó el jundillo Cuando partes la piñata Güey, imagínate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho morros! El niño o ratón El ratoncito de casa ¡Ey! Cuando te invitan por una chela Cheto, vamos por una chela ¿Sí? Cuando te vistes sola Cuando no te cachan Cuando no sabes nadar Las siestas infantiles La niña desmadrosilla Cuando vas a Egipto Yo yendo por el medio del desierto Para llegar a una playa en Egipto El conductor de la camioneta La niña fotógrafa Lo encontré, lo encontré, bro Lo encontré, lo encontré Cuando vas al zoológico Cuando te encuentras 200 varos Los niños en el kinder Cosas que me topo en el kinder ¿De quiénes son zapatos? Este es mío Y este es de mi hermana Porque mira Este está bien pequeño Y este está bien grande ¿Y quién te los puso así? Mi mamá Cuando ya te casaste Valió verga la lavada Ni pedo Porque queríamos casarnos Queríamos tener plebes Mira Te digo pues Hombre Pues la fregada Ya no lo vuelvo a hacer La niña juzgona Cuando sales con tu abuelita Fui a EDC Y me encuentro a una abuelita Con su nieto Cuando molestas al gato Cuando tu hijo te arremeda Amor El niño trompeta El niño trompeta Con el del sombrero Ay la lira está directa Aquí en Julia Khan Nuestra empresa se respeta Y yo cuando ya va Al ventón estoy Para lo que se ofrezca Igual con los tíos Y mis tíos saben Que conmigo cuentan Cuando no te dejan comer Dale paja Quiero comer paja Bueno ¿Cómo estás? Dice que en paja Quiero comer Cuando te da sueño Cuando haces enojar A tu vecina Cuando sales a jugar Con tus compas Yo pensando que Mi esposo se salió A tomar y ver viejas Pero está jugando Con sus amiguitos Cuando es tu día de suerte Cuando pruebas el limón Las caras Ja 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 Háganlo con sus chiquitos Y graben su reacción Cuando te meten Un susto Cuando andas de buen humor Amigos Como andas de buen humor Les voy a contar Un chiste Una cereza Se vio en el espejo Y se dijo ¿Cereza yo? Ja 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 Los antros del futuro La niña llorona Ni gracia Ay no Mirálo Ya 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 Y por qué Ay pa' Ay menuda Como la verdadera llorona Ja 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 Cuando grabas a tus hijos ¡Hey! ¡Qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, Raza Así es, acuérdense Que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, Raza Y como ya saben, pórtense bien y ¡Bye! ¡Adem!